¡Pan Pan! Yo mismo me pregunto, ¿qué pasaría si no hubiera visto luces en el cielo y pudiera regresar al tiempo y hubiera visto, tal vez, solo tal vez, otra película? ¡Ey! Cyber Souls y cinéfilos, el día de hoy les traemos una película nominada a el Oscar. Me refiero a la protagonizada por Margot Robbie, se llama I. Tonja, así es, o yo Tonja, aquí en México. ¿Cómo están Cyber Souls? Me da muchísimo gusto hacer un review diferente, me refiero a que esta vez es una animación, a pesar de que se ha abierto mucho la brecha y la ventana hacia la proyección de estas películas, bueno, tarda demasiado en llegar a nuestro país normalmente, ¿no? Esta se hizo en agosto del año pasado y ahorita en febrero, pues ya la tenemos en cartelera. De hecho, México es de los primeros países a los que llegó, posteriormente llegará allá a Europa y bueno, pues es una gran, gran sorpresa tener este drama romántico de ciencia ficción que presenta a dos adolescentes. Les cuento un poco de qué trata sin spoilers. La historia es de Nasuna y Norimichi. Estos dos chicos están en un verano muy tranquilos. Nasuna está algo triste porque su mamá tiene una nueva pareja y bueno, por ende, se van a cambiar de ciudad. Esto implica que también se cambien de escuela. La chica está enojada y decide escapar con su mejor amigo Norimichi. Pero el hallazgo de una extraña esfera les cambiará el destino abriendo un portal que podría regresarlos en el tiempo y cambiar absolutamente todas sus decisiones e incluso la historia radicalmente. ¿Qué les puedo decir? Ya tenía rato que no veía animación. Yo fui un gran fan del anime por mucho tiempo. De hecho, por aquí tengo una colección de Blu-ray de estudio Ghibli. Que aquí viene pues el castillo vagabundo, mi vecino Totoro, el castillo en el cielo. Bueno, cosas maravillosas, ¿no? Que podemos ver de este estudio. Y el hecho de saber de que parte de los creadores de estas películas estuvo inmiscuido en fireworks o luces en el cielo, la verdad es que es maravilloso. Y por ahí vamos a empezar. La animación es bastante buena. Tal vez no la mejor que he visto, pero es muy, pero muy bonita. Por ahí hay algunos efectos en dos dimensiones y luego en 3D, en tres dimensiones que hacen ver la película muy diferente. Últimamente, a pesar de que los japoneses hacen la mayoría de los dibujos a mano alzada, también podemos ver estos efectos tridimensionales en los paisajes o en lugares cerrados que se ven maravillosos y que complementan perfectamente dos mundos, ¿no? El mundo de la animación tradicional y el mundo 3D. Los personajes, definitivamente te enganchas con estos dos personajes, Nasuna y Norimichi, dos adolescentes. Creo que todos vivimos cosas así, un romance en el cual ves a una chica, te enamoras a primera vista, no sabes por qué, quieres hablarle, quieres estar con ella, quieres tocarle su mano. Y te preguntas, ¿qué pasaría si yo hubiera hablado en ese momento? O si le hubiera dicho, o si la hubiera invitado, no sé. Esta película juega demasiado con el, si yo hubiera, supongamos que hubiera esto pasado, ¿qué pasaría si yo anduviera con ella, etcétera? Todo ese tipo de cosas que es muy interesante. Pero con el factor de la ciencia ficción, con esta esfera que se encuentran y que podría cambiar el destino de todo lo que les sucede. Ustedes saben que cuando somos adolescentes, a veces tenemos muchos miedos, ¿no? Habla también de eso, de los miedos que tenemos, de la aceptación cuando estamos en un grupo y a lo mejor, pues, no queremos quedar mal con el grupo, pero nuestras intenciones por dentro son otras. Y por el simple hecho de pertenecer o no traicionar a un amigo, pues a lo mejor no le decimos algo a esa persona que tanto nos gusta, porque a lo mejor a nuestro amigo también le gusta esa persona. La historia, bien contada, muy, muy padre. Hay un par de historias también ahí en mis cuidas de un grupo de amigos que está tratando de preguntarse si los fuegos artificiales se ven planos o son esféricos cuando ya los ves de cerca. Y todo este tipo de cosas, bueno, hace la historia mucho más llevadera, ¿no? Es de esos romances de los bonitos, de los que de alguna manera son como el primer amor y cosas así por el estilo. Y aunque es una historia adolescente, la verdad es que yo diría que cualquier persona de cualquier edad la podría ver. Si te gustan las canciones, bueno, los japoneses son perfectos para meter en un momento exacto este tipo de rolas en japonésio. Y la verdad es que se escucha muy, muy bien. No tiene muchas, no es así como un Frozen ni nada por el estilo, pero la verdad es que son una edición que normalmente tienen estas películas. Y estas canciones son como la cerecita que las hace más interesantes. Si le pongo algún pero, pues solamente que es bastante corta. Normalmente son así, así es que pues no hay nada de que extrañarse, son 90 minutos nada más ahí frente a la pantalla. Y tal vez que la animación no es tan pulida como otras. He visto obviamente mucho mejor animación y yo creo que para una película de hora y media pudieran haberse esforzado un poquito más. Eso no quiere decir que sea mala. Como dato adicional te puedo decir que sí te gustan películas como Your Name o tal vez la chica que saltaba a través del tiempo. Pues esto sería como un mix muy interesante de eso. Aunque cada historia tiene en común el romance, los adolescentes y toda esta historia de ciencia ficción, cada una de ellas tiene un matiz completamente diferente. Mi calificación para Fireworks, Luces en el Cielo o en japonés, Uchiagi Hanabi, Sitakara Miruka, Yoko Karam Miruka, es nada más y nada menos que un 8.5. 8.5 para esta película es muy bonita. Son cosas que todavía los japoneses siguen haciendo con mucho éxito. Cosas que no vemos aquí en Occidente. Ya la verdad es que está yo siento que muy tergiversada la manera de hacer caricaturas aquí, ya sea en México o incluso en Estados Unidos. Y se han perdido muchos de los valores y los mensajes y esas historias reales que existen y que se traspasan a la animación justamente cuando las vemos pues por parte de estos cuates que pues han estado en diferentes producciones maravillosas también. Pero a mí, a mí me gustaría saber cuál es tu película de animación favorita de este tipo, así romántica, dramática, con un poco de ciencia ficción. A lo mejor me dices alguna de las que ya te dije, pero a lo mejor me recomiendas alguna otra. Eso estaría súper padre y también te recuerdo que tengo mi página directamente ahí en Facebook para que puedas entrar también, darle like. Ahí normalmente hago reviews antes de que suba este. O sea, como un review rápido, una opinión saliendo del cine, un Facebook Live para que tú te enteres si la película está buena o no. Y también, bueno, pues para los que no lo sepan, estoy en Radio FM de lunes a viernes en la hora centro 10 de la mañana y la hora de Quintana Roo 11 de la mañana. Ahí estamos también con un programa. Lunes Emprendedor, Martes Ecotecnológico, Miércoles Cinéfilo, Jueves Ecotecnológico y Viernes Gamer por si también te quieres unir. Te voy a dejar todos los links acá abajo para que te unas a las redes sociales y para que me puedas escuchar también en cualquier parte de la República. Dicho todo esto, solamente me queda despedirme, no sin antes preguntarte si realmente te gustaría que haga más reviews de películas de anime. Si es así, déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo review. Lunes Emprendedor, Martes Ecotecnológico, Jueves Ecotecnológico, Jueves Ecotecnológico. Lunes Emprendedor, Martes Ecotecnológico, Jueves Ecotecnológico, Jueves Ecotecnológico.